Bueno, bienvenidas a todas a un nuevo Compartiendo Bienestar de los Viernes. Mi Lala, no, mi nombre es Lala del Castellón, soy líder y consultora JUS en Mar del Plata, porque lo lindo que tiene JUS es que se puede trabajar desde cualquier parte del país, y estos tallercitos los damos siempre con Maru todos los viernes, así que le doy el pase a Maru para que se pueda presentar también. Bueno, muchas gracias, bienvenidas a todas, a todos, yo soy Maru Avallay, y así como Lala está en Mar del Plata, yo estoy en Córdoba, en Mina Clavero, así que bueno, como Lala decía, esto es lo lindo de trabajar en JUS, que de donde estés, de cualquier rincón de la Argentina donde estés, vas a tener un grupo de respaldo, podemos trabajar compartiendo no solamente el bienestar, sino una amistad, es hermoso. Así que bueno, yo también soy consultora de JUS, así que si querés Lala, empecemos y arrancamos con este tallercito. Dale, ya pongo compartir pantalla, estaba mirando en qué hoja me había quedado, y nos querés empezar a contar un poquitito sobre la compañía. Bárbaro, yo comienzo contándoles que nosotros somos JUS, y no JAS, nuestra compañía es el, o el nombre en realidad de la compañía, es el disminutivo de nuestro fundador, que es Ulrich Justrich, después que nos pase, ah, justo, acá lo tienen en esta fotito blanco y negro, él es nuestro fundador, lo que él hizo es justamente fundar una compañía donde llegara, o que hiciera en realidad llegar, todos los beneficios de la naturaleza, a la facilidad de tenerlos en casa, y a la comodidad de tenerlos al alcance de la mano. Hace 91 años que estamos en el mercado, somos pioneros mundiales en terapia de bienestar herbal, somos una compañía familiar y estamos sumamente orgullosos, y si bien hay dos plantas, si una está en Welsenhausen, Suiza, y sigue en la tercera generación de la familia Justrich, y la otra, tenemos el orgullo de que esté acá en Argentina, en general Rodríguez, y está en la segunda generación de la familia Mizrachi. Nosotros lo que hacemos es, todos los productos, cualquier producto que vos tengas, o que adquieras, son envases de aceites esenciales 100% puros, y extractos vegetales, son todos cultivos orgánicos, y todos, todos, tienen que cumplir con una, con la más alta calidad, concentración y pureza, pero de eso nos va a hablar Lala. Bueno, y si nosotros pensamos en calidad, siempre se nos viene a la cabeza Suiza, y para el periodo 2019-2020, SwissJuice fue reconocida como marca Suiza del año, en dos categorías, una es calidad propiamente dicha, y otra es confianza de los clientes, y esto viene de la mano de todo un trabajo previo que hay atrás, en cuanto a normas de calidad, tiene tres certificaciones ISO, buenas prácticas de manufactura, gestión ambiental, y gestión de calidad. También tiene la certificación de origen, que como nos mencionaba Maru, que estos aceites 100% puros, se busca el mejor cultivo, en la mejor región del mundo, y eso viene a nuestros aceititos, el certificado IQNET, que nos habla de las buenas prácticas, en cuanto al gerenciamiento de la compañía, y el Crudity Freak indica que no está testado en animales, sino en personas que prestan su conformidad, y luego de tres años de desarrollo, sale a la venta el producto. ¿Y qué son los aceites esenciales, Maru? Bueno, los aceites esenciales son el alma de la planta, solamente necesitamos una gotita, para que cualquiera de los aceites que vos tengas en casa, ya sea mono aceite, o que sea una combinación, un blend, necesitas una gotita. A lo sumo, tres como mucho, pero en una gotita nosotros tenemos una energía vegetal impresionante. ¿De dónde vienen? De las flores, de los tallos, las hojas, de las raíces o de la cáscara de la fruta, en el caso de los cítricos, y estos aceites se absorben por nuestra piel y por nuestro sistema respiratorio. ¿Qué es lo que hacen en nuestro cuerpo? Justamente promover la salud del bienestar, tanto del cuerpo como de nuestra mente y las emociones. Así que es sumamente completo el uso de estos aceites. Y a lo largo del taller ustedes van a ver lo lindo que es trabajar en shoes, lo bien que la pasamos, porque nosotras estamos trabajando, nos divertimos, compartimos, somos amigas, nos acompañamos, y lo bueno de este trabajo es eso, que no hay competencia, sino que es una gran hermandad, una gran familia donde todas nos estamos apoyando. Así que, si te interesa saber más sobre este trabajo, contactá a la persona que te invitó, y decíle, yo me quiero incorporar, contame más a ver cómo hago. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, que es la celulitis, que nosotros pensamos muchas veces que la celulitis son pocitos que tenemos, y no son pocitos, sino que son bultos que se forman y hace que la piel se levante y forme esas ondulaciones. Es el resultado del almacenamiento de grasas en las células llamadas adipocitos, y estos adipocitos que engordan y se expanden, cuando se expanden, que ahora lo vamos a ver en la plaquita que sigue, obstaculizan lo que es la microcirculación al estrangular los vasos sanguíneos que corren entre ellos, y todos los fluidos y el líquido del agua que corre entre los tejidos. Y esto, como les decía, hace que esa agua subcutánea, que debería fluir entre las capas más profundas de la piel, quede retenida, y estos adipocitos en las superficies van empujando la piel hacia arriba y se forman las ondulaciones. Y hay tres etapas en lo que es celulitis. Uno es que la vemos cuando nosotros apretamos la piel y aparece, otra cuando estamos sentadas y ya se nos ven los pocitos a los costados, y otras directamente que ya está mucho más avanzada, que se nos ve cuando estamos paradas sin que la piel haga presión contra alguna superficie. Y bueno, acá se ve bien lo que es una piel normal y una piel con celulitis, donde esos adipocitos que se van engrosando y se van acumulando, van desplazando la piel. Y esto es por causas hereditarias, por causas circulatorias, por retención hídrica, por sedentarismo, por razones alimenticias, la mala alimentación hace que estos adipocitos vayan creciendo, y las formas que tenemos es endemotasmosa, nodular o flácida, y difusa. ¿Y nos querés contar vos de las estrías que también vamos a ver hoy? Bueno, el otro tema, como decía Lala, que vamos a ver es justamente esto, las estrías, que son traumas o lesiones en la piel, que ocurren porque se desgarra, o se degrada en realidad la dermis, y produce un estiramiento muy brusco. Aparecen de repente, aunque se haya comenzado a formar mucho antes, nosotros nunca nos vamos a dar cuenta cuándo se empezó a formar, porque nosotros directamente vemos la lesión en la piel. Al principio son de un colorcito rosado o violáceo, y con el tiempo ya se vuelven más claras y se toma un tono más levemente nacarado. No discrimina de sexo ni de edad, podemos ser mujeres u hombres y tener estrías. Y se produce cuando la matriz celular se rompe y se forma justamente este vallecito y es profundo en lo que es la piel y se nota esto donde la piel se afina. ¿Cuándo o generalmente aparecen? Cuando aumentamos de pesos, cuando estamos embarazadas, en el caso de la mujer, las cirugías plásticas o reconstructivas, para aumentar el busto, los glúteos, cuando el aumento de la musculatura, en el caso de los físico-culturistas, cuando hay cambios hormonales que interfieren en todo lo que es el funcionamiento normal de todas estas capas de la piel y que hacen que la piel tenga una cierta resistencia y después termina rompiéndose. Así que esto de subir y bajar a veces mucho de peso también es una de las causas más normales de las estrías. Si querés vamos a la siguiente y hablamos un poquito de flacidez, que es otro tema que vamos a englobar estos tres temas en este tallercito. La flacidez es porque se pierde la firmeza de la piel, pero ¿por qué se pierde? Justamente pueden ser por dos motivos. Uno, el paso de la gravedad que nos afecta a todos en el planeta Tierra y la segunda es la degradación de las fibras de elastina, que son como el resorte que nosotros tenemos en nuestra piel y que hace que la piel vuelva a su lugar. A ver, es normal que uno haga esto y cuando sos jovencito, no tenés ningún problema, pero después ya empieza como a faltar o a vencerse ese resorte y nosotros nos damos cuenta que hay justamente flacidez. ¿Cómo se manifiesta justamente a través de la piel o el músculo decaído y del contorno desdibujado? Sí. Bueno, ¿y cómo nos va a acompañar Jus? Bueno, a través de lo que es emociones en cuanto a la armoterapia, movimiento y actividad física y cuidados del cuerpo. Así que tengan en cuenta que la motivación es la que nos va a ayudar a comenzar y el hábito es lo que nos va a ayudar a continuar. ¿Qué necesitamos? Una buena alimentación, hacer ejercicio físico acorde a nuestra edad, por supuesto, y a nuestra contextura física, apoyo emocional, decisión y motivación. Bueno, y para empezar, como decía Lala recién, con una buena alimentación, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, concurrir a un nutricionista. Nosotros no somos médicos, solamente apoyamos desde una parte más complementaria, así que nosotros siempre recomendamos la consulta con el profesional. Después, sostener una dieta balanceada, ¿sí? No es que hoy hago y bueno, mañana que es sábado me tomo el permitido y después el domingo sigo con el permitido y vuelvo a arrancar el lunes, sino tratar de que sea balanceada. Mantener un registro de nuestro progreso porque nos va a ayudar a crear el hábito, ajustar las porciones y sobre todo tomar muchísima agua, más ahora que viene el verano y que necesitamos hidratar bien, bien el cuerpo. ¿Querés seguir con la siguiente? Sí, le estaba contestando a Pablo que no, se estaba confirmando el EDV. Sí, bueno, no hay problema. Ejercicio físico, ¿sí? El ejercicio físico es hacer más intensa la actividad diaria. Si yo camino 30 minutos a hablar con algún entrenador o con el profe de gimnasia o con quien está ayudándome con el ejercicio físico y tratar de ir haciéndolo más intenso. Estar activo, ya sea con amigos, con familiares, como decíamos, tratar de mantener un registro, no solamente en lo que comemos, sino también en el ejercicio físico para que se cree nuestro hábito y entretenernos con el ejercicio físico. no sirve que yo lo haga y de acá no tenga ganas porque si no, no acompaña. Nosotros somos una sola cosa, entonces tenemos que mente y cuerpo estar unidos. Y bueno, y encontrar una actividad que puedes hacer incluso con el mal clima y sobre todo que te agrade, que te saque el estrés, que te se enchufe, porque eso es lo ideal. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud? Nos ayuda a controlar el peso, nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y de insulina en el cuerpo, nos ayuda a dejar de fumar para las personas que fuman, a mejorar la salud mental y el estado de ánimo, porque hacer ejercicio nos genera endorfina, fortalece los huesos y los músculos. Estos ejercicios también nos van a ayudar a dormir mejor y a mejorar la salud sexual. Y vamos a empezar hoy por lo que es aromoterapia, ¿sí? Nosotros vamos a tener el antiestrés, que como ustedes ya saben viene en la presentación de Rol, de la esencia del 3, y si no, el aceitito con gotero, y lo que vamos a hacer es, para poder empezar ya relajados, y a veces nos pone nos genera un poquito de ansiedad del tema de que nuestro cuerpo no lo vemos del todo bien y nosotras quisiéramos llegar al verano de una manera escultural para poder ponernos una bikini, una malla. Entonces vamos a empezar con el del antiestrés, esto lo vamos a aplicar en las sienes, detrás de las orejas, en la nuca, como siempre dice Maru, en el huequito que nosotras tenemos acá atrás, en las muñecas, y lo vamos a respirar haciendo nuestro hornito portátil. El antiestrés nos va a ayudar a relajarnos, a que pasemos por esos momentos de ansiedad. Y el Harmony lo podemos usar para hacer meditación, para hacer ejercicio, lo podemos poner en un hornito, lo podemos poner está acá el Harmony, lo podemos poner en la mano, vamos a hacer también un hornito portátil, en un pañuelito, en un difusor, en spray, y vamos a aromatizar el ambiente donde nosotros estemos haciendo el ejercicio para estar en un estado de armonía. Siguiendo con lo que es aromaterapia que nos contaba un poquito Lala, vamos a usar la menta, ya sea la menta-menta o los tres mentas, el nuevo blend que tenemos también a la venta, que nos sirve para justamente esto que nos contaba Lala, evitar la ansiedad. Generalmente no es el 100% de las personas, pero la gran mayoría cuando está ansioso, ¿qué hace? Come. La menta está comprobada que justamente ayuda a disminuir el apetito o a inhibir esa conexión que nosotros tenemos de no sé qué hacer, voy a comer. Entonces, para evitar comer por ansiedad, la menta viene fantástico. En aromaterapia, como nos explicaba Lala, podemos usarlo en el hornito, en un pañuelito, podemos ponerlo en el difusor o usarlo justamente ahora que viene el verano con un poquito de bálsamo y hacer un spray para refrescarnos. Yo les cuento que acá está frío, no lo quiero ni abrir porque ya a veces me da frío de solamente sentir el olor, pero ustedes imagínense los caramelos viejos de menta, es exactamente el mismo olor que tiene, tanto el menta como el tres menta, el tres menta ya es una combinación de varias variedades, o sea, de tres variedades. Justamente, podemos hacer un masaje en el vientre para evitar lo que es la ansiedad o para aliviar también la indigestión que ayuda a la menta a estimular todo lo que son las enzimas digestivas y se absorben los nutrientes y a la vez consume la grasa, así que el aceite de menta no nos puede faltar si estamos haciendo un tratamiento contra celulitis o estamos tratando de disminuir peso y ya empezamos con todo el tema de ejercicio y dieta. Y el próximo producto que tenemos es justamente el enebro. Lala nos contó que nosotros para adquirir una rutina y para que el cuerpo empiece a sacar todo esto de las celulitis o los adipocitos necesitamos justamente quemar esas grasas y desintoxicar el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el enebro. Ya sea con la esencia de baño o con la crema. Fíjense la esencia de baño yo la estaba preparando acá. Miren el color hermoso que tiene. Díganme si no ayuda mentalmente a hacer ejercicio y el olor es riquísimo. ¿Cómo lo vamos a usar? Justamente antes de ir a hacer ejercicio me voy a colocar la crema un suave masaje para que el cuerpo ayude a calentar el músculo y cuando yo termine de hacer ejercicio me voy a bañar inmediatamente yo te recomiendo que no la uses a la crema te recomiendo que te bañes y que uses la esencia. Cuando vos te bañas y usas la esencia ¿qué es lo que va a hacer? No solamente ayudarte a que el músculo continúe y vaya enfriándose digamos más paulatinamente y más relajadamente sino que también va a ayudar a desintoxicar y aliviar todo tipo de inflamación o dolor que puedas llegar a tener. Y una vez que vos te secaste tranquilamente te puedes volver a aplicar la crema. ¿Cómo usamos la esencia o una tapita una tapita de estas en un baño de pies o si lo estás usando en la ducha en una bañera de inmersión puedes usar dos tapitas en la bañera en un baño de 15 minutos de inmersión no hace falta que te enjuagues tranquilamente salís y ya está te podés secar directamente y si no si no tenés bañera lo podés usar con la espuma de baño que ya vamos a ver más adelante y echar tres o cuatro gotitas en la misma esponja o en el mismo repollito mientras te vas haciendo la higiene con el jabón con la espuma de baño. Genial Maruilot otro que tiene el enebro también es que ayuda a eliminar lo que es retención de líquidos nos va a ayudar a eliminar esos líquidos retenidos y ahora la importancia del cepillo exfoliante nosotros sabemos que cada 28 días renovamos la piel y todos los días estamos eliminando células muertas entonces está bueno que por lo menos una o dos veces a la semana nosotros usemos un cepillo para exfoliar la piel yo tengo este que aparte tiene estas bolitas para masajear y estimular todo lo que es la microcirculación también puede ser una esponjita vegetal que yo se las recomiendo o una esponjita de estas que son el repollito repollito y como actúa bueno nos va a ayudar con todo lo que es el drenaje linfático nos va a ayudar a eliminar los líquidos va a favorecer todo lo que es la regeneración cutánea va a combatir la celulitis por dicho nos va a ayudar porque está haciendo que la circulación fluya mucho mejor va a prevenir estrías va a mejorar la circulación y nos va a dar suavidad en la piel y una vez o dos veces a la semana que vamos a usar el exfoliante esta es una crema que tiene un olor riquísimo no saben lo linda que es a ver si se ve bien ahí y esta tiene microgránulos que son de las mismas semillitas de la vid porque es a base de vid de hojas de vid roja esto nos va a ayudar vamos a hacer una exfoliación si esto fuera nuestro muslo círculos ascendentes y descendentes y lo mismo con la pierna si me paro y se ve ahí lo que vamos a hacer es masajes exfoliando esta parte y en esta parte vamos a ir haciendo masajes circulares hacia abajo y hacia arriba esto que va a hacer bueno va a remover todas las células muertas de la superficie de la piel va a activar la microcirculación y nos va a ayudar porque es como que nosotros pintáramos una pared arriba de la pintura vieja no primero rasqueteamos después le pasamos induido y recién después pintamos la pared bueno nuestro cuerpo y nuestra piel es lo mismo primero retiramos las células muertas y después a continuación ponemos los productos y una vez que nos exfoliamos en la ducha que hacemos porque esto lo hacemos en la ducha la exfoliación bueno una vez que terminamos la exfoliación yo siempre digo cada vez que me hago todo esto de exfoliarme el olor del exfoliante este es tan rico que no quiero aplicar nada más pero bueno hay que bañarse chicas porque no podemos mantenernos con este exfoliante todo el día y secarnos así que bueno una vez que te terminaste de exfoliar te bañas díganme si no te encanta este color yo cada vez que lo uso me enamoro no solamente del aroma sino de ese color hermoso a mi me encanta este es justamente el baño de espuma que yo en realidad nosotras con Lala recomendamos para este tratamiento es de algas marinas y té verde o sea súper desintoxicante lo que hace a la piel es justamente revitalizarla nos hidrata porque tiene algunas vitaminas que ayuda a que la piel no se reseque aparte de ustedes tengan en cuenta que sobre todo si hiciste la exfoliación te sacaste la primera capa de piel muerta entonces es como que la piel nuevita de abajo ya con estos baños ayuda a justamente empezar a crecer o salir digamos a la luz súper hidratada es una sinergia perfecta estos ingredientes son muy estimulantes como decíamos purifican porque las algas justamente hacen esto de purificar la piel el té verde lo va a ayudar con lo que es la desintoxicación y también va a tener esto de disfrutar el olor a la brisa marina que tiene este baño y es hermoso así que como lo vas a usar en el repollito que nos mostró Lala en una esponja lo mojas y la medida es esta la de esta tapita o la de una monedita de un peso que ya casi ni existe pero más o menos ese es el tamaño es una gotita en el repollito con la esponja bien mojada empezás a hacer toda la espuma porque fíjate que hace espuma y yo ya lo tengo hecho y con esa espuma te alcanza para bañarte todo el cuerpo así que tranquila que no necesitas más y si vas a hacer un baño de inmersión primero vas a colocar la espuma de baño y después vas a alargar el agua cosa de que genere justamente la espuma así que si cariés hermosa con el repollito va de 10 y después cuando ya salimos de la ducha Lala ¿con qué empezamos? perdón te corrí una de más no hay drama empezamos con esto con el bálsamo ¿por qué? porque el bálsamo recuerden que tiene árnica y amamelis entonces el árnica lo que va a ayudar es a que nuestra sangre circule porque activa justamente la circulación y la amamelis va a ayudar a que desinflame entonces vamos a evitar todo lo que es formación de hematomas por golpes caídas va muy bien con lo que son las pieles muy delgadas para las contracturas calambre la elárnica ayuda a reducir los dolores para los dolores de crecimiento o en esta época o en cualquier época en realidad para los calores de la menopausia va genial dijimos anteriormente que lo podés combinar con el aceite de menta para refrescarte pero en este caso que nosotros estamos hablando de justamente celulitis vamos a aplicarlo podés combinarlo con algunos aceites que vamos a ver más adelante y vamos a aplicar en un masaje circular desde la parte del tobillo hacia el muslo como nos explicaba Lala igual que como te pasaste el exfoliante de la misma forma te vas a aplicar el bálsamo y si te sirve podés ponerlo en algún spray en alguna botellita para rociar para que se te sea más fácil de aplicar y que no lo desperdiciar bueno y una vez que te aplicaste el bálsamo vamos a empezar por el busto y tenemos la reafirmante de busto que es esta que ustedes ven acá que no se imaginan el aroma riquísimo que tiene y con este poquitito así que yo les estoy mostrando ustedes lo que van a hacer es imagínense que esto es el pecho lo van a aplicar de manera circular así para aprovecharlo bien en los dos pechos y se van a hacer masajes circulares ¿sí? de esta manera ¿dónde más vamos a utilizar la reafirmación? ah y perdón y ahí cuando ustedes estén aplicando la crema que es lo que yo hago todos los días van a aprovechar para hacerse el tacto ¿se acuerdan cuando fue octubre el mes rosa que le mostramos cómo hacerse el tacto para detectar cualquier imperfección ¿me ayudás Maru? que no me sale el test el test de sí el test de MAMA el test de MAMA en realidad sí claro bueno lo van a yo lo hago todos los días y les recomiendo a ustedes que se lo hagan todos los días por las dudas y bueno ¿dónde más lo van a utilizar? acá donde tenemos el brazo caído y de la misma manera como decimos antes el famoso salero el famoso salero de la misma manera lo que vamos a hacer es un masaje ascendente para estirar bien la crema ¿dónde también lo podemos utilizar? en el cuello porque es reafirmante y a veces nosotros cuando nos ponemos la vital juice nos olvidamos del cuello bueno nos pasamos la de gusto que también es reafirmante ¿dónde seguimos? mi favorita el gel de self-fit de día se lo van a aplicar de la misma manera el exfoliante ¿sí? haciendo masaje circular desde la pantorrilla hacia arriba por los dos lados y en la zona de glúteos masaje circular de arriba hacia abajo muy poquita cantidad este gel es un efecto frío ¿sí? es muchísimo más fluido que la crema y también lo que van a hacer para desparramarlo y usar poco producto es ponerse un poquitito así circular y luego estirarlo por donde le necesitemos ¿podés creer que me avisa esto que nos queda 40 minutos? 10 minutos digo va corriendo el reloj ante estos talleres bueno ¿con qué continuamos? justamente con la crema de noche ¿sí? si tenés estrías aplicar con la crema de caléndula es genial ¿sí? para reducir la apariencia de la profundidad y si lo estás usando como un tratamiento para la celulitis te recomendamos usar primero la crema el gel de día que nos contó racional y luego la crema de noche como dice Lala el olor que generan o que nosotros tenemos cuando hacemos estos talleres es exquisito no podemos explicar fíjate que nada que ver a la consistencia de lo que nos explicó Lala recién con el gel de día ¿sí? el gel de día es justamente un gel esto ya es una crema vamos a aplicarla exactamente de la misma forma ¿por qué? porque al distribuirla así nos ayuda a que nosotros después haciendo el masaje la crema dura un poquito más nosotros siempre recomendamos aplicar la crema también podés cuando haces la aplicación de la crema agregarle unas gotitas de los aceites que enseguida vamos a ver porque también ayuda justamente con todo lo que es que se absorban no más rápido sino que se absorba más distribuido todo lo que son las cremas este producto nos ayuda a retomar el trabajo de la combustión de la grasa que nosotros iniciamos por la mañana con el gel de día porque a la noche recuerden que se repara el cuerpo no está en la vorágine del día entonces al bajar un cambio y al descansar se repara muchísimo más rápido todo lo que es el daño celular y las estrías mejora la circulación de la piel y el drenaje linfático si todo el líquido ese retenido también ayuda a expulsarlo y con qué aceites decíamos que los íbamos a combinar con estos dos o con el naranja o con el limón cualquiera de los dos aportan toda esta acción antioxidante recordar que todo lo que es cítrico ayuda a activar la circulación y hace efecto drenaje linfático ayuda a que todos los radicales libres que tenemos que hacen que se envejezca el cuerpo desaparezcan porque es antirradical justamente y ayuda a generar este buen estado frente al proceso oxidativo normal de la piel así que para todo lo que es mejorar la apariencia en la celulitis bueno la naranja para la piel de naranja o si no también podés usarlo al limón cualquiera de los dos que uses va fantástico nosotros recomendamos siempre que la naranja lo uses en la noche porque es calmante si va a ayudar a bajar un cambio pero a la vez vas a poder usarlo durante todo el día si no es que te vas a dormir y vas a colocar una sola gotita y vas a poder hacer todo el masaje a mi encanta la naranja tengan en cuenta de que donde lo vayan a usar no está expuesto al sol sobre todo eso porque si estamos haciendo el tratamiento y salimos al sol todos los cítricos son fotosensibles y puede generar una manchita en la piel que después vamos a tener que hacer otro tratamiento entonces para evitarlo tengan en cuenta eso y otra combinación es el aceite de romero ¿por qué? porque y ustedes saben que el aceite de romero a mi en casa no me falta porque es mi favorito y lo uso también para el cabello y lo vamos a agregar a cualquiera de las dos cremas ¿cómo nos va a ayudar? bueno nos va a ayudar en esta eliminación de los nódulos porque va a favorecer todo lo que es la circulación descongestiva y desinflamatoria y está indicado también para masajes de espalda brazos piernas cansadas porque tiene un efecto relajante y también nos va a ayudar para tratamientos reumáticos y de dolor muscular o disiático así que el romero tengan uno en su botiquín porque lo van a usar seguro ¿qué otro aceite tenemos? el de geranio el de geranio es un poquitito más fuerte es este huella que vemos acá yo a veces marco los aceites porque cuando los pongo en las mesas de las ferias para que no se lo llenen y este es uno de esos nos va a ayudar para que los tejidos cicatricen así que lo podemos utilizar tanto como la crema de día como la crema de noche entonces nos va a ayudar para esas estrías que recién están comenzando o las blanquitas que ya no están un poquito más acentuadas para poder ir con el tiempo porque recordemos que necesitamos 28 días para cambiar la piel bueno para ir atenuando esas cicatrices que son las estrías y también nos va a ayudar con lo que es la circulación a mejorar el aspecto de la celulitis ¿cuánto vamos a usar? una gotita solamente porque es muy muy fuerte y también va a ayudar con la regulación sebácea así que bueno si alguno de todos estos productos que vimos les gustó se los anotan y contactan a la persona que las invitó o entran directamente a su página web que ya todas tenemos nuestras páginas web para que los clientes puedan ingresar minar productos comprarlos y recibirlos en su casa y ahora tenemos tres oportunidades Manu exacto tres oportunidades que siempre les ofrecemos y la primera es justamente hacer este trabajo que hacemos con Lala así que si necesitas un extra si no llegas a fin de mes o si querés iniciar una nueva actividad porque estás aburrida o querés empezar algo nuevo y contactar gente o te gustaría pertenecer a algún grupo este es el trabajo soñado tan soñado que hasta nos regalan un viaje así que ser consultora no solamente es un trabajo también obtenemos un montón un montón de regalos así que queda poquito tiempo si te incorporas y cumplís un par de pautas hasta el mes que viene si enero queda muy poquito no no te dejes estar porque nos van a regalar justamente esto una estadía de cinco días y cuatro noches en Cancún en el hotel Costa Mujeres es un así como vos lo ves en las fotitos es un placer es divino ese hotel así que no te dejes estar preguntar a la persona que te invitó o si nos estás viendo en diferido la contactás a Lala a través de su página o me contactás a mí a través de la mía y te vamos a asesorar sobre todo esto pero si todavía esto no te suena mucho ¿qué podemos hacer Lala? Animate a ser anfitriona la persona que es anfitriona hoy las personas que son hoy anfitrionas de este encuentro de bienestar porque puede ser grupal se están llevando a regalo la crema de Titri y si sus amigas y la gente que invitó compran productos bueno tienen tres niveles para elegir el producto de Yus que más les guste hay un montón de temas que ustedes están viendo en pantalla que ya están diseñados o eligen el tema y nosotros les hacemos de mil amores el taller con el tema que ustedes quieran para ustedes y sus amigas y amigos tal cual no es solamente para mujeres es para todo el mundo Yus es bienestar para todo el mundo pero si todavía no tenís más a ser consultora estás ahí en duda o querés tener un poquito más de datos de esto de ser anfitriona podés ser cliente decirle a la persona que te contactó que te pasó el link o la persona que te invitó a este taller que querés ser cliente formar parte de ese listado de clientes VIP que nosotros tenemos en una lista de difusión siempre todas las consultoras y lo que hacemos es justamente informarles sobre las promociones las novedades tenemos muchísimas novedades todo el tiempo y bueno mucho asesoramiento muchas cosas que te van a servir un montón para que no solamente el producto que vas a comprar sino los productos que tenés en casa así que no dejes de formar parte de esta lista de clientes VIP y bueno yo desde ella te voy avisando ya me estaba por despedir bueno pero no te dejo Lala te dejo Lala con la frase que pusiste pusiste ahí y después yo comento el tema ahí está bueno que el secreto para tener una buena salud es que el cuerpo se agite y la mente repose tal cual sí a estar tranquilo sobre todo en esta época que se vienen las fiestas a full bueno te cuento que ahora la persona que te invitó te va a estar mandando o sí haciéndote llegar todo lo que es el catálogo digital cualquier duda es sumamente interactivo no dejes de preguntar y bueno hasta podés hacer tu pedido y mandárselo por mail o por whatsapp a quien te envió el catálogo así que bueno muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes el próximo viernes que vamos a ver varices y les cuento mi mi experiencia con la selfie yo estaba usando solo la selfie de noche porque me la habían regalado y dije bueno salió una oferta me compro todo así que me compré la exfoliante la de día la de busto que no las tenía y la espuma hice todo el ritual tal cual les contó Maru le contamos con Maru